Como parte del protocolo para regresar a los entrenamientos, el técnico mexicano Javier Aguirre y la plantilla de Leganet fueron citados para presentar pruebas médicas en las instalaciones del equipo en Butarque a partir de este miércoles. Como parte del plan de la Liga Española para regresar lo más pronto posible a la actividad, el club pepinero deberá presentarse en las instalaciones para verificar el estado físico de cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y personal. De igual manera, el club detalló que esperan regresar a los entrenamientos a partir del 11 de mayo, una vez que ya tengan los resultados de los test y mantengan los protocolos de seguridad e higiene.